Muy bien. Buenas tardes. Ahora vamos a ver el género Nautomacinos. Nautomacinos es un género que tiene muchas especies. Se caracteriza porque produce muy pocas enfermedades. Más que todo esto tiene utilidad porque interviene como un guardián para que las bacterias patógenas no hagan enfermedad en el humano. Entonces, las características de ese vacino son, o sea, esa bacteria es un vacino gran positivo. Es peomórfico. Puede ser aerobio, anaerobio, no forma esporas. Entonces, utiliza los azucuales y no desdobla hasta ácido dáctico. Crece en un ambiente ácido. Su ambiente ideal es el pH 5, 5 o menos de 5. Por ese pH es que inhibe el crecimiento de bacterias patógenas. Forma parte de la flora de la piel y de ciertas vacunas. Es una especie muy importante porque interviene en la producción de productos presentados como queso, yogur, etc. Ahora, su ubicación taxonómica. Pertenece al reino monera, al pino fermicutes, a la clase vacinio y al género dacto vacinio. Tiene muchas especies. Tiene hasta 180 especies. Pero hay especies muy importantes para el humano que son el lactobacinos acidófilos. El fermento y el salsí. O sea, esos son importantes porque intervienen en hacer ácido el ambiente. De dónde se establece un ambiente desfavorable para que las bacterias patógenas no crezcan. ¿Por qué? Porque la bacteria patógena crece a un pH neutro, o sea, a un pH de 7. Estas crecen un pH de 4 o menos de 4. Entonces, a ese pH no pueden crecer las bacterias patógenas y son los guardianes para que no se extradrezcan en esos tíos que habitan. Muy bien. Entonces, ¿dónde está el lactobacino? El lactobacino forma la polvora normal del cuerpo y las mucosas. ¿Qué mucosas? La mucosa de la poca, de la vagina y del intestino. Sobre todo el de intestino grueso. Pero también está en las plantas, en el agua, en los cereales, o sea, granos. Y también está en los alimentos fermentados. Ahí abunda o ahí habita. Muy bien. Entonces, la forma parte de la flora humana. Pero ¿de qué flora? De la flora que está en el cuerpo, en la piel. Y también, o sea, más específicamente se encuentra cómo comenzar en la flora de la boca, del intestino y de los genitales. Entonces, de acuerdo a estas mucosas, también están los lactobacinos que predominan. Por decir, en la boca, predomina el lactobacino, casay, pero el fermentan y el acidófilos. En el intestino, también, o sea, es más abundante el lactobacino, acidófilos, el fermentan y los sanitarios. También en la vagina, en la vagina, o sea, los más abundantes son estos vacíos, o sea, el patios sencini, claseri. Muy bien. También, el metabolismo, ¿qué hace, o sea, de qué se alimenta o qué hace el lactobacino? El lactobacino tiene la propiedad de hidronizar a los caemoidatos, sobre todo los monosacáridos, más específicos la glucosa. O sea, la glucosa no desplombra de hasta ácido dáctico y por la vía anaerobia. Pero para esta vía, o sea, utiliza él tres vías. Puede ser la vía de la glucólisis. Esta vía de la glucólisis es utilizada por especies homofermentativas. O sea, que por el metabolismo, los lactobacinos van a ser hemofermentativos. Pueden ser hemofermentativos facultativos y pueden ser hemoheterofermentativos específicos o específicos. Los hemofermentativos, o sea, doblan la glucosa por glucólisis o por la vía de hemer, van a dar duro a qué, de glucosa hasta ácido dáctico. ¿Y qué produce esto cuando desdoblan por esta vía? Produce el 95% de ácido dáctico. O sea, la glucosa casi en su totalidad lo convierte en ácido dáctico. Hay otras especies, los heterofermentativos. Estas especies utilizan la vía de las exosas o de la ribosa. ¿Y qué van a hacer? Desdoblan los carbohidratos, o sea, la glucosa, hasta el 50% de ácido láctico. Y el 50% va a ser otros productos como CO2, etanol, ácido acético. Y tenemos también otra vía, las bacterias que utilizan la vía heterofermentativa facultativa. Estos se caracterizan porque utilizan para degradar la glucosa dos vías, la vía de la entermelododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododod Para resumir, las especies de la mía homofermentativa desdoblan la glucosa hasta ácido pildrúbrico el 95% y el 5% son otros productos, lo hacen por glicólisis. La otra son las especies heterofermentativas desdoblan la glucosa hasta el 50% de ácido pildrúbrico y el 50% es otros componentes como CO2, ácido acético y etanol. ¿Qué vía utilizan? La vía de las exosas y tenemos los heterofacultativos. Esos para desdoblar la glucosa utilizan dos vías, la vía de las exosas y las vías de la glicólisis o de intermeloparman. Muy bien. Tenemos la clasificación. ¿Cómo se clasifican estos vacilos? Se clasifican en tres grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Y de acuerdo a estos grupos, hay las especies representativas. Por decir, en el primer grupo están los lactobacinos acidófilos. En el grupo 2 está el representante, es el lactobacino casei. Y en el grupo 3, el representante es el lactobacino fermentan. ¿Qué cuadros clínicos produce? Hemos dicho que lactobacinos no es un componente de la flora normal. En pacientes que tienen el sistema inmunológico normal, no producen enfermedad. Pero van a producir enfermedad en personas que tienen el sistema inmunológico disminuido. ¿Y qué cosas van a hacer en ellos? Van a producir caries. Esta caries es muy típica. O sea, produce la caries a nivel de la encía. Por acá empieza, o sea, la infección. Después pueden producir dermatitis atópica. También endocarditis, ceticemia. Y pueden producir accesos intralominales, benicitis y conjuntivitis. Entonces, repito. En pacientes normales no producen enfermedad. Es raro. Pero en pacientes inmutos suprimidos sí producen enfermedad, incluso enfermedad grave que no se puede curar y lleva a la muerte. Muy bien. Esa bacteria se cultiva si se cultiva. ¿En qué medio se cultiva? Crece bien en medio agar sangre. Pero hay un medio especial selectivo para que crezca. Ese medio selectivo especial que sirve para el crecimiento es el medio MRC. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere decir MUNK. MUNK, rugosa, SAR. O sea, el nombre de un médico que no descubrió. ¿Y qué cosa tiene este medio? Este medio tiene varios componentes. Marios, o sea, varias sales. Y tiene también suplementos como vitamina C. Tiene también extracto de carne, de maduras, tiene sacarosa, etc. O sea, muchos componentes. Muy bien. ¿Y cómo crece en este medio, en el medio MRC? Crece, o sea, formando colonias blancas que semejan a estafino, coco, epidermides o también a nevaduras. Este medio no tiene indicador, no tiene coronante. Por eso el color es blanco, transparente y las colonias son blancas. Entonces, ¿cómo crece la colonia en este medio? Crece a las 24 horas. La colonia puede ser de 1 a 3 milímetros, de diámetro. Pueden ser rugosa, a veces, cuando la bacteria está en estado rugoso, no se reproduce. Para que se reproduzca, debe estar la colonia en el estado listo. Y requiere, o sea, pH ácido y quiere CO2 de 5 a 10%. También crece en sangre, ¿no? Pero hay que darle CO2 y el medio tiene que ser ácido, si no, no crece. ¿Y cómo crece? ¿Cómo crece? Cuando crece, o sea, el acto vacilo, y hacemos un gran... La forma es vacilar y es preomórfica. Y también crece formando letras, letras chinas. Entonces, puede ser vacilar, es la mayoría de veces. Puede ser en letras, puede ser formando estrictos vacilos. Y puede ser también en forma cocoide. Pero en varias formas, lo que más predomina es la forma vacilar. ¿Qué pruebas tenemos para intensificarlo? Hay varias pruebas. Dentro de esas pruebas, tenemos la prueba de Moes-Poscauer y la prueba de Rojo-Demitino. La prueba de Moes-Poscauer es positiva. Lo mismo que la prueba de Rojo-Demitino. ¿Y para qué se usa esta prueba? Esas pruebas se usan para ver... Y la bacteria utiliza la glucosa por vías mistas. También hay que hacer el citrato. No utiliza el citrato, la prueba es negativa. La catalasa también no tiene esa enzima. No crece a una temperatura de 15 grados centígrados. Pero hay crecimiento a temperatura de 45 grados centígrados. Por eso, esta bacteria es termófila. Muy bien. Esas son las pruebas características. Hemos dicho que es positivo para el Poes-Poscauer. Esto hay que eliminar esta prueba agregando un reactivo al cultivo. Ha crecido, hay que ponerle unas gotas de alfa-dactón y de óxido más hidróxido de potasio. Entonces, ponemos esas gotas y va a formar, o sea, un anillo de color rojo. ¿Por qué forma este anillo de color rojo? Porque la glucosa ha sido consumida hasta ácido láctico. Y el ácido láctico tiene un pH menor de 4. Por eso va a reaccionar formando este anillo de color rojo. O sea, la reacción se ve en acidez. El rojo de betino también sirve para ver si la bacteria utiliza la glucosa por vías mixtas. Sobre todo para ver si ha sido desdoblado hasta ácido láctico. Entonces, vemos que el rojo de betino también es positivo. En el caso de ese medio, lleva como indicador el rojo. Por eso no se pone reactivo. Acá es positivo porque este vacilo ha utilizado la glucosa y lo ha convertido en ácido láctico. Y ese ácido láctico se ha dimensiado en pH ácido. Acá no, acá o sea, no se forma porque esta bacteria te dobla la glucosa, pero no forma ácido láctico. Muy bien. Tenemos cómo crece en el medio MRS. Crece formando colonias blancas. Para que crezca, la temperatura debe ser mayor de 15 grados centígrados. Si no, no crece. Y esta bacteria es termófila porque crece a 45 grados centígrados. La colonia, hemos dicho que es transparente, tipo estapino coco de 1 a 2 milímetros. Algunas veces es rugosa. ¿Y por qué en este medio se ve de color blanco? Porque no tiene indicador. Este medio no tiene colorante. Muy bien. La terapia, hemos dicho que no produce enfermedad en personas inmunocompetentes. Sí produce enfermedad inmunocomprometida. Cuando produce enfermedad, la enfermedad, la infección es muy difícil de realicar del paciente. Incluso puede derivar a la muerte. Es resistente a la vancomicina. Y la terapia que se usa en los pacientes inmunocomprometidos es la combinación de penicilina con aminoglucosidos. Muy bien. ¿Qué roles, otros roles cumple, o sea, lactobacillus? El lactobacillus tiene la propiedad de insalarse en la vagina. Y cuando se instala en la vagina, se instala en la vagina con la primera menstruación de la mujer. Y cuando desaparece, con la última menstruación. Entonces, cuando se instala en la vagina, va a crear un pH ácido. Y cuando este pH es ácido, evita que otras bacterias infecten o proliferen. Muy bien. También, o sea, lactobacillus puede producir bacteriocinas. Medicinas, bacteriocinas, puede producir, eso son unas enzimas. Estas enzimas van a evitar que en los lugares donde habita el lactobacillus, se peguen o se adhieran las células, los lactobacillus a las células. Evita, o sea, la adherencia. También produce ácido láctico. Y el ácido láctico es el hiperóxido de hidrógeno. Y con qué cosa dan eso, dan una acidez. Y cuando hay, o sea, hay una alteración o una infección, estos, el lactobacillus debe proliferar hasta reconstruir la flora normal de la vagina. Muy bien. ¿Qué importancia tiene el lactobacillus? La importancia del lactobacillus es importante para producir alimentos fermentables. El yogur es el producto o el alimento bandera de la industria fermentativa. La industria de la fermentación factura millones y millones de dólares, produciendo, o sea, yogur, pero añadiendo lactobacillus. Entonces, esta tendencia, o sea, consumir alimentos, pero con una flora que no haga daño. ¿Qué cosa hace el lactobacillus? El lactobacillus va a prevenir infecciones contra la vagina, infecciones contra el hígado, va a evitar algunos cánceres, incluso para producir algunas vitaminas. Por eso es muy importante y se está utilizando en la fabricación de alimentos fermentables como vino, yogur, queso, citra, cerveza, cacao, etcétera, etcétera. O sea, tiene mucha importancia porque está cambiando, o sea, el estilo de alimentación está siendo más saludable. Muy bien, ahora vamos a hablar de los antibióticos. Hasta la lámina anterior fue sobre lactobacillus. Hay poco de decir de lactobacillus, pero sobre todo son importantes porque restravesan la flora normal de las bocosas que infectan. Y también, o sea, sirven para fabricar alimentos fermentables. Entonces, los probióticos. ¿Qué cosa es el probiótico? El probiótico son microorganismos que se utilizan en la alimentación, pero tiene la cantidad, tiene que ser estandarizada. ¿Para qué? Para que, o sea, agregando la bacteria, o sea, en este caso, el lactobacillus, más el alimento, entonces, hace que la salud de las personas sea mejor, sea más saludable. Es por eso que se usan, o sea, estas bacterias. Muy bien, pero antes de entrar a probióticos de hielo, vamos a hacer algunos conceptos. ¿Qué cosa es microchiotas? Es el conjunto de microorganismos que están en la piel y las bocosas del humano. Bueno, ¿qué gérmenes conforman la microbiota? Bacterias, hongos, debaduras, algunos protozoos, también virus. O sea, todas esas bacterias, la microbiota, está compuesto ya sea por gérmenes que no producen enfermedad o gérmenes que producen enfermedad. Microbiota es todos los gérmenes que están en el organismo humano y se caracterizan porque tienen un destino, un origen común, evolutivo, y producen reacciones, están interrelacionados en forma simbiótica. Otro concepto, ¿qué es microbioma? Microbioma es el conjunto de genomas, de las especies de los microbios que conforman una comunidad y viven entre los otros. Uno era todas las especies y estos son todos los genomas. Entonces, ¿el genoma qué cosa es? Todos los genes que forman al colomosoma. El cromosoma, la bacteria del lactobacilo es circular y bicateriano y está empaquetado. Cuando se lo desempateca, está formado por muchos hilos y forman varios metros de largo, pero debido a la enzima helicasa es que se forman paquetes. Entonces, hay mucho, se sabe ya de cuántos genes conforman el genoma de las bacterias. Por decir, la bacteria que tiene el genoma más simple es el bicoplasma. Tiene 470 genes. Y hay otras bacterias que tienen mucho más genes. Muy bien. Acá comparando. ¿Quién es más? ¿Los microbios o las células del hombre? Más son los microbios. Se ha llegado a extranjero decir que hay 100 millones de gérmenes diferentes en todo el cuerpo humano. Y van a formar 2 millones de genes microbianos. Todo esto está en estudios realizando casi al, en unos casos, al 99% y acá hasta el 90% uno, algunos. Muy bien. Y la, ¿y cuántas células tienen los humanos? Solamente 30 triñones. ¿Y cuántos genes forman? Solamente forma el genoma humano, forma solamente 20.000 genes. Entonces, más hay microbios que células humanas. Muy bien. Otro concepto es la microbiota y es igual a huella digital. ¿Qué cosa es la huella digital? Es la microbiota propia, específica de cada persona. Cada persona tiene su honora y es única y específica. Eso, a eso se llama huella digital. La huella digital es única para cada individuo, independiente del encarado, dependientesco, etc. Muy bien. ¿Y dónde están localizadas las bacterias? Las bacterias de la flora están localizadas en el 95% en el intestino grueso. De estos 100.000 millones, el 95% está en el intestino grueso. Y qué abunda más, lo que abunda más acá son los altos vacinos y los bífidos vacinos. Esa es la flora más abundante. Pero esta flora tiene, o sea, es muy importante porque va a tener muchos beneficios para el hombre que nos vamos a ver más adelante. Muy bien. ¿Y cómo evoluciona la flómoda microbiótica? Hay que ver, se ensala en el nacimiento y se va en la muerte. Hay dos maneras, la persona tiene dos maneras de nacer. Puede ser por cesárea o puede ser por parto natural maquinal. Cuando es por cesárea, la primera bacteria que se instala es estafilococco blanco. ¿Por qué? De la piel, la piel del cirujano. En cambio, cuando es el parto espaginal, la primera bacteria que se instala son los dactos vacinos. Y en la calle hay un vacino anaerobio que es la temotela. O sea, la flora es diferente. También es diferente. O sea, cuando el niño se alimenta de fórmula. O sea, la madre no da de lactar. ¿Qué bacterias predomina en su flora? E. coli, coscidios y bacteriolias. ¿De dónde sale el coli? Seguramente de las manos de la nana o la persona por mal higiene. Y cuando es por lactancia, por leche materna, ¿cuál es la flora? Es el bifidobacterium y el lactobacterium. ¿Qué importancia tiene el parto vaginal, la lactancia? Esa es la formación de la flora bacteriana. Muy bien, viene la niñez, la adultez. Y la adultez ya se instala el resto de flora. O sea, en el intestino hay mucha flora. Pero los más principales son bacteriolias, coscidium y bifidobacterium. Pero este, o sea, por los estilos de vida, por la dieta, los antibióticos, esta flora a veces se modifica. Y cuando se modifica, o sea, produce infecciones y hay que restablecer. Y cómo se restablece tanto, o sea, tanto estas bacterias como los alimentos para que se conviertan en un número normal. La ansiedad, la viejez es igual, pero la cantidad disminuye. Muy bien. ¿Y cuándo se instala la colonia, la colonización bacteriana? La colonización bacteriana del cuerpo ocurre en los seis meses a tres años. Y ha ayudado por la alimentación complementaria. Acá se da la colonización de las bacterias que nos van a acompañar a lo largo de la vida. Ya cuando pasan los tres años, ya la flora está instalada. Y la modificación es muy difícil, es muy difícil de modificar. Muy bien. ¿Y qué funciones cumple esta microbiota? Puede ser, o sea, funciones metabólicas, o sea, fermentar. O sea, nosotros comemos, pero todo se utiliza. Entonces, a veces muchos carbohidratos llegan hasta glucosa. Y cuando es glucosa, es fermentado ¿por quién? Por los lactobacinos. Lactobacinos son los semióticos. Y puede producir además, o sea, mitanías como cala, vitamina, mesoldoce, biotina, etcétera, etcétera. También, o sea, la vitrofriota intermiene como agente, o sea, un agente guardián de la flora y de la salud de la persona. O sea, ¿qué hace? Produce bacteriocinas. Estas bacteriocinas son enzimas y también producen toxinas que evitan que las otras bacterias que son malignas no se insalen. Y también compiten por el sitio y por el alimento. Y también, o sea, hay otra función muy importante que controla la proliferación y diferenciación de células epiteriales. Y también, o sea, ellas tienen que ver con el normal desarrollo de la hemostasia y del sistema inmune. Otra cosa que debemos tener en cuenta es la despiosis. ¿Qué despiosis es la alteración de la flora normal? ¿Cuándo se altera? Cuando las bacterias malas que producen daño están en mayor cantidad que las bacterias buenas. Entonces, cuando ese número es superado, entonces hay enfermedades y para sanar prontamente hay que darle, o sea, hay que darle en la dieta los probióticos, o sea, las bacterias que producen beneficio en el humano. ¿Qué factores afectan la microbiota, la dieta, las drogas, las infecciones, el medio ambiente, el celulose, la contaminación, el alcohol, el estrés, toxinas, antibióticos? O sea, todas estas cosas afectan el normal desenvolvimiento y el número de la microbiota buena no patógena del humano. Muy bien, hay muchas enfermedades asociadas a la disbiosis. Disbiosis es el reciclibrio entre la flora buena y la flora mala. ¿Quién predomina? La flora mala. Entonces, cuando predomina la flora mala que produce, puede producir alergias atópicas, puede producir enfermedad inflamatoria intestinal, crecimiento de crostillo difícil. Esa está asociada a la medicación intrahospital, alergias alimentarias, a la obesidad y al sobrepeso. Miren qué importante, o sea, la obesidad y el sobrepeso puede combatirse con probióticos. En vez de la enfermedad de columna, autismo, diabetes, cáncer de colon, estrés, etcétera, etcétera. O sea, cuando hay, o sea, desequilibrio, entonces esas enfermedades pueden emerger. Hay acá unos términos que debemos tener en cuenta para comprender probióticos. O sea, probiótico, ¿qué cosa es? Es germen vivo. Ese germen vivo tiene que llegar con el alimento a la persona. También tenemos otro concepto prebiótico, que es prebiótico, es un ingrediente no digerible. Es un sustrato que se deben tomar los alimentos que aseguran para que las bacterias buenas, o sea, se multipliquen. Tenemos simbióticos, ¿qué cosa es simbiótico cuando tú ingeres organismos vivos buenos y alimentos no digeribles? Antibióticos, ya sabemos que es producto de una bacteria que sirve para matar a otra bacteria. También hay trasplante becana. Hay diarrea, en algunas personas hay diarrea, y esas diarrea no se pueden controlar. Se hace análisis de la flora fecal y siempre está distinuida. Entonces, ellos hacen trasplante de materia fecal de una persona normal a una persona que tiene problema con la diarrea. Para que se ha visto que con este procedimiento, en muchos casos, se sana la diarrea. Después tenemos otro concepto de prebióticos. Son productos que forman preopióticos en el metabolismo. O sea, ¿cómo es esto? El prebiótico es la ingesta de organismos vivos. Estos organismos vivos tienen que alimentarse. ¿De qué se alimentan? Se alimentan de los alimentos que consumen la persona con la dieta. Pero también, o sea, estas bacterias tienen algunos sustratos para reproducirse. ¿Y cómo se reproduce en sustratos no digeribles? Entonces, tenemos eso, pero como estos microorganismos tienen enzimas, a estos sustratos no digeribles con su enzima, empiezan a romper, a ser los más chicos y a estrictar enfermas de productos. Estos productos más chicos se llaman los prostióticos. Muy bien. ¿Y qué cosas son los prebióticos? Microgranismos vivos, sea bacterias o levaduras, que cuando son consumidas en cantidades adecuadas, influyen positivamente en la salud y la filosofía de la persona. Muy bien, hemos dicho que la industria de fermentación factura cientos y cientos y cientos de miles de dólares por productos de fermentación. Y su producto, bandera, es el yogur. Entonces, es un yogur que, natural, pero se ha agregado tactovacilos. Tactovacilos. Y no una necesidad estandarizada. Yogur, tactovacilos, ¿qué hace? Es un producto muy bueno porque va a evitar diarreas, va a evitar cáncer, va a evitar que uno sea obeso, inflamaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto está atendiendo la alimentación actual. Pero, sin embargo, hay poca difusión porque la industria alimenticia es muy fuerte. O sea, no aceptan todavía que les abandonen el negocio. Muy bien, ¿y dónde encontramos los probióticos? Encontramos en los alimentos, sobre todo en los alimentos fermentados con microorganismos. ¿Y cuáles son esos alimentos fermentados? El yogur, pero digo yogur más tactovacilos, ¿no? De hecho, más tactovacilos o muy fino vacilos, ¿no? O, en ese caso, puede ser de madura, ¿no? El queso fresco, queso maduro, mantelquilla, acidiza con ácido, ¿no? En los productos pausasépticos también, algunos productos venden, o sea, el producto más el biobiótico, o sea, las bacterias, ¿no? Pero estos son más costosos. Se toman en tiempo limitado. Hay comodidad en tomarlo. Y cuando uno lo toma, tiene la sensación que está medicándose. Así se vende ese producto, pero hay que ver que sea, que sea probiótico y que tenga esta cantidad de microorganismos que aseguren, o sea, aseguren la recuperación de la salud para los que lo toman, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son los microorganismos probióticos? Hay tres grupos. Tenemos los tactovacilos, los que hemos estudiado, ¿no? Tenemos el acidófilo, el fermentas, y el caseis. El acidófilo, el caseis, el fermentan y salivarios. Esas son la mayoría de tactomacilos que están en los alimentos probióticos. También tenemos otro género, el bífero bacterio. Este es, este es analinobio estricto. Y dentro de estos tenemos que es el bífero bacterio, el brevis infantan, el implante, el daquil, el niño y el adolescente. También tenemos otras bacterias, como el coli, ¿no? El coli también, esa colificada también sirve para mejorar o controlar enfermedades. O sea, chacharonisis, estricto coco, cerco hemolíctico y estricto coco SP. O sea, todos esos microorganismos son buenos. Y debemos la dieta o los alimentos temen incluirlo en cantidades estandarizadas para evitar, o sea, ciertas enfermedades. Pero para que hacer eso hay que cambiar la mentalidad, tanto de las personas, de los que producen, y también los de los facultativos. Muy bien, acá tenemos unos ejemplos, ¿no? Acá tenemos el prebiótico preparado, ¿no? A base de qué? De bacterias. ¿Qué bacterias? Tartobacinos, misbirofacinos, enterococos, entrecococos. Aquí se nos agrega al yogur, a los neáquios fermentados. También tenemos acá los prebióticos, prebióticos. O sea, acá está el sustrato que sirve en la bacteria para resaliorearse. Entonces, estos tenemos acá la insulina, la fructosa, oligo o sacárido, la lactosa, oligo o sacárido, hay que tomar esto para que sirva de sustrato para el prebiótico. ¿Y qué alimento, o sea, debemos consumir? Cebola, escapárrago, acachofa, achicoria. Y los simbióticos, simbióticos, es prebiótico más, probiótico más prebiótico, ¿no? Entonces, tenemos acá el prebiótico, hay que darle el bifidobacterium o el láctido más lactobacinos. ¿Y dónde encontramos esto? En la leche humana. Por eso es muy importante la leche materna, o sea, las fórmulas no sustituyen a la leche materna, además de darle anticuerpos y otras cosas más al niño. Y también en áticos fermentados. Muy bien, el mecanismo de acción de los probióticos está en el huésped y la microbiota. Muy bien, ¿qué cosa hace al huésped? Miren, estimula la producción de moco y función de barrera para que no entren otros organismos. Inúce la producción de defensinas, activa los macrófagos, estimula la producción de inmunogromina A, confiere resistencia contra el rotavirus en niños, ¿no? Modula la respuesta inflamatoria en adultos y modula el sistema nervioso local y sistémico. Miren, ¿y qué hace sobre la microbiota? Cuando en la microbiota él va a contribuir con las bacterias que no forman parte de la flora o la paloctógena por el sustrato. También producen inmunolores como bacteriocinas, ¿no? Toxinas también producen metabólicos que evitan el resarrollamiento de los patógenos, como la reducción del pH y este producto. Muy bien, compiten con los sitios de adherencia y los nichos ecológicos. Y polifican las toxinas originadas por patógenos. O sea, todos estos beneficios hacen esos microorganismos. Muy bien, ¿y cuáles son las aplicaciones de los probióticos? Hay evidencia científica. O sea, él actúa controlando las riarreas asociadas a antibióticos, tanto por rotavirus como por cotidio difícil. También controla la intolerancia de la lactosa, infección vagital, el eczema, el tránsito intestinal, infección por el coárquedro pirólico, produce cáncer, ¿no? Síndrome del coro y reclado, también controla eso, sana, enfermedad inflamatoria del intestino, intracolitis de cruzante, primeras alergias, primeras infecciones sistémicas y cáncer colorectal. Todo esto hace los probióticos y hay trabajos. Hay evidencia científica que actúa fabulablemente. Entonces, acá, o sea, la indicación, o sea, va en aumento con el tiempo. O sea, la indicación de los probióticos, ¿no? Ya empezó con el tratamiento de la diarrea infecciosa, la diarrea asociada a antibióticos, diarrea de porcocillo difícil. Se usa eso, ¿no? Tratamiento de la inflamación estacional, también. Infección del síndrome del coro irritado. Y intracolitis de cruzante. O sea, hay evidencia que en muchos casos sana. Hay mejoría en los pacientes, hay curación, inmunidad. Previene las alergias, sea por agentes extraños o sea por alimento. Previene la enteritis por realiaciones, fagilitis, etc. Y lo más importante es que hay estudios que indican que previene la encefalopatía hepática, encefalopatía por grasa, hígado graso, o encefalopatía por alcohol. O sea, todo esto es importante. Intervienen esas bacterias. Ahora ya, o sea, para acabar, ya hicimos los prebióticos, ¿no? Hay que darle en la dieta, en la bacteria, a la persona, ¿para qué? Para que mejore su salud. Pero los prebióticos, ¿qué cosas son? Son ingredientes de alimentos no digeribles. Que hay que darle a la persona, ¿para qué? Para que, con la finalidad, que el prebiótico crezca y se multiplique. Esa es la finalidad. Y tenemos también acá el simbiótico. El simbiótico, a mí me he dicho que es la suma del prebiótico, ves más el prebiótico y se hace un alimento muy rico, muy rico y muy importante que va a ayudar a curar muchas enfermedades. Con eso, hemos llegado al final de la clase y hemos terminado. Y si están ahí ustedes, o sea, hay alguna pregunta, alguna aporte, alguna inquietud, etcétera, estamos aptos para resolver sus inquietudes a la medida de las posibilidades. ¿Me escuchan? ¿Se fueron? Sí, doctor, lo estoy escuchando. Sí, doctor. Sí, se le escucha, doctor. Sí, pues, ojalá hayan escuchado y comprendido algo. O sea, yo me esfuerzo en cada clase para tratar que ustedes me escuchen, que entiendan por qué. Tengo, o sea, estoy saliendo de una fase, o no hablaba así, hablo como gringo, despacho, porque tengo dificultad de pronunciar. Estoy saliendo de una enfermedad muy larga, pero ya estoy bien. Y hay que seguir para adelante. Y hay que seguir para adelante. Ya, pues, cualquier pregunta o ustedes, cualquier inquietud, o sea, estamos ahí. Hoy estoy alto de resolverlo. Doctor, ¿qué tal, buenas tardes? Solamente para decirle que, gracias por sus clases, y que siempre son muy claras, muy, muy, este, se entiende el objetivo de la clase. Eso nada más, doctor, gracias. Sí, o sea, las clases que presento son clases bien trabajadas, o sea, tengo experiencia en eso, porque he visto algunas clases, algunas clases, bueno, no son muy buenas. O sea, ya, entonces, saquen provecho, o sea, ustedes vean esto, comprendan, y va a ser beneficioso, sobre todo los bióticos, los bióticos, los imbióticos. Eso está, ese es el boom, o sea, ahora el boom de la actualidad. Ya, pues. Bueno, muy bien, si no hay preguntas, saquen conmigo hasta la clase del lunes, que es nocardia. Eso es una clase bonita y es corta y también es dirigida, o sea, es específica. O sea, hablar de antibióticos, antibióticos y lactobacilo es mucho, pero no es poco. Ya, pues. Conmigo será hasta, hasta el lunes. Bueno, con mi grupo, por un ratito, por ahora no va a haber práctica, la práctica lo pasamos para el dúo.